El crecimiento de México tiene muchos rostros. Antes hacíamos el ladrillo con los pies y lo cosíamos con leña. Queríamos hacer más y hacerlo mejor. La Secretaría de Economía nos ayudó a conseguir un crédito para comprar quemadores, la revolvedora, el molino, el tanque de gas. Más de 3.300 millones de pesos destinados a las pequeñas y medianas empresas. Sacamos mejor, pues vamos mejorando. Fíjate en México, Secretaría de Economía.